Roberta Jacobson, que es la coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos, fue embajadora de Estados Unidos en México, difundió un audio en español con un mensaje, ¡No vengan a la frontera! Roberta Jacobson difundió un mensaje en español que busca llegar a los migrantes, ¡No vengan a la frontera! Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas. Señaló además el riesgo de contagiarse o transmitir el COVID al tener que viajar en grupos. Lamentablemente, las personas debilitadas por el agotador viaje son mucho más vulnerables al virus. Reconoció que los migrantes que deciden viajar a Estados Unidos pueden estar pasando dolor y dificultades, pero insistió en que la frontera de Estados Unidos está cerrada y que no tiene sentido hacer un viaje que es peligroso. Quédense en casa y manténganse a salvo y esperen más información sobre el proceso de asilo. Ayer se reunió con Marcelo Ebrard y no nos regañaron, nada más vinieron a platicar, Mario. No, oye, creo que la advertencia no va a lo fundamental, que es la advertencia solo tendría efecto si ella dijera, no los vamos a dejar pasar. Exacto. Todo lo demás es circunstancial y anecdótico. Que hay COVID, pues sí, que los coyotes son malos, ya lo saben. Que asaltan, claro que sí, ya lo saben. Solo la declaración, no los vamos a dejar pasar, es contundente. Pero sí dijo, la frontera está cerrada, no van a pasar, sí lo dijo en parte del texto. No vengan, nada más dijo, no dijo, la frontera está cerrada y no está cerrada. Es que ese es el problema. Como dice Mario, hasta que no diga, no los vamos a dejar pasar, no vamos a admitir a nadie más, no se va a detener esa migración, Liliana. Ay, bueno, también estuvo mencionando que parte de lo que quieren mover o a quienes quieren incluir en que se haga algo para que la gente no siga tratando de cruzar la frontera, es involucrar a los empresarios, ¿no? De crear fuentes de trabajo en los países de origen para que no haya esa necesidad de salir. Claro que se tendría que involucrar ahí también a todos los gobiernos, precisamente de Honduras, El Salvador, Guatemala, que son los que como que dejan que la gente se vaya, que fluya, y que no hacen algo contundente para que no exista todo este flujo, ¿no? Y toda su gente se sigue exponiendo. Y otra de las cosas que recalcó es que no quería que se mezclara el asunto de las vacunas con todo lo que van a ser o están siendo las negociaciones con respecto a lo de los migrantes, que no se tratara como algo que sirva como un condicionante para que si México hace tal cosa, Estados Unidos ceda en cuanto a vacunas o cosas por el estilo, que no se mezclara una cosa con la otra. Ah, qué inocencia. Ayer lo platicamos, no puede desmezclarse una cosa con la otra. Y tampoco puedes decirle a los empresarios, ah, ustedes tienen la culpa, ¿eh? Ustedes generen empleos. No, ellos no están obligados a generar fuentes de trabajo, de ninguna manera a exponer su capital para que así la gente no se vaya. Es un plan que debe surgir de los gobiernos con los hombres del dinero, Dora. Claro, yo tengo tu información, ahora sí, en cuanto a las declaraciones de la señora Jacobson. Ella lo que dijo es que se habían tocado los dos temas en la plática con el señor presidente de México, con el señor López Obrador, que se habían tocado los dos temas, tanto el ceder vacunas como el detener la migración. Yo no tengo claro si dijo que no se mezclara, sino que sí se había tocado y que pues había sido coincidente el que se tocaran los temas. Por otro lado, no necesitan decir, no los vamos a dejar pasar. Si México no los deja pasar y no hay ese tránsito libre que se dio, pues no van a llegar. Y los que lleguen van a ser en condiciones terribles. El problema se vuelve mayor porque muchos que ya llegaron y que han encontrado, por ejemplo, en Nuevo León, un lugar agradable, como unas hondureñas o unas salvadoreñas, que ya hicieron ahí su residencia. Y se ha disparado el número de estos ilegales en las calles de Nuevo León, boteando, pidiendo dinero para poder comer ese día. Ya algunos viven en la calle, duermen en la calle y, desde luego, los empresarios o los pequeños campesinos, bueno, no campesinos, los que tienen un campo agrícola y que en un momento necesitan mano de obra, van y los contratan. En algunos cruceros en las calles de Nuevo León, se los llevan a la jornada del día, les pueden ofrecer hasta 1.300 pesos a la semana y terminan dándoles 300. El problema se ha disparado en los estados del norte, en donde al no tener el acceso a los Estados Unidos, el ingreso, pues se quedan ahí y el boteo, el subempleo y el dormir en la calle se ha vuelto una escena común, sobre todo en Nuevo León. Entonces, aquí es donde los empresarios, como mencionaste, Maneli, conjuntamente con los gobernadores, tienen que encontrar una solución. Y si van a dar un trabajo que sea con una remuneración justa y de acuerdo a la actividad, y si van a tener un permiso temporal para trabajar en el país en lo que logran arreglar su ingreso a los Estados Unidos, pues que también sea de una forma legal, porque de lo contrario, pues muchos de los que no lleguen a cruzar la frontera se van a quedar en el subempleo. Y no es solo eso. Puede haber un disparo en la delincuencia en los Estados del Norte. Alejandro. Yo creo que es un polvorín lo que estamos viendo. Es decir, ese es un problema que va a estar creciendo hasta que en un momento dado por alguna circunstancia estalle. Porque evidentemente Estados Unidos no está preparando todas las instituciones y recursos y todo para abrir la frontera libremente y que pase media humanidad. Obvio, pasarán algunos, pero la mayor parte se va a quedar en ese tránsito, en esa región fronteriza. Y ahí es donde puede realmente generarse un problema, porque el gobierno mexicano no es tampoco de prever, nunca lo ha sido. No solamente este gobierno, sino en general. Entonces, son de los de deja pasar, deja hacer, ya de algún modo se va a solucionar. Pero estás teniendo gente, está llegando mucha gente a la zona fronteriza, a los distintos puntos de cruce. Y no se ve una política que en un momento dado pudiera ayudar tanto a los migrantes como para incentivar su regreso de donde salieron. O, pues establecerse ahí en condiciones que puedan beneficiarse a todos, mano de obra, servicios y demás. Pero estamos hablando también de un México que necesita también de ese tipo de infraestructura y de servicios. Creo que se está gestando un gran problema ahí que se ha olvidado por otras circunstancias. Espérate, el puro problema de la maldita enfermedad, porque cuando decimos migrantes, no llegan solo guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Llegan indios. Llegan africanos. ¿Perdón? ¿Pakistanís? ¿Pakistanís? Llegan de todas las nacionalidades y se juntan en el camino. ¿Cuántos de esos no traen una cepa nueva? O que acá no conozcamos.